Hola a todos, soy Roxana, su profesora de español, trabajo en la escuela Zaza, ahora vivo y trabajo en Malasia, trabajo en un colegio privado en Kuala Lumpur. Enseño español a los estudiantes de todo el mundo, India, Singapura, Tailandia y muchos, muchos otros. Enseño español a los niños y adultos también. Si quieres aprender español conmigo, únete a la escuela Zaza. Adiós, hasta pronto.